Finalmente les quiero decir que mentir también es un acto de corrupción, que torcer la verdad también es un acto de corrupción y que además a mí mi mamá me dijo que los cobardes son aquellos que tuercen la verdad porque no son capaces de enfrentarla con argumentos. Muchas gracias señor presidente.